No voy a llorar, que será de mí, o acaso soy el prisionero de un guerrón, que vivió de ti, y que tú solo le rompiste el corazón. Y no voy a llorar, cuando te voy a partir, trataré de borrar, esa desilusión, que dejarás en mí, y te juro por Dios, que no voy a llorar. Si me quieres marchar, yo no voy a impedir, tus sueños te voy a dar, como tú más querés, con nubes de cristal, dejando lo que yo has dado para ti. Me habían dicho que el amor era así, yo no sé por qué no quiste escuchar, hoy te alegras y me toca vivir, la experiencia no se marca quizás. Me habían dicho que el amor era así, hoy me encuentro que es la triste verdad, que el que está amarrado al sufrir, y el sufrir encuentra en la soledad. Y no voy a llorar, cuando te voy a partir, trataré de borrar, esa desilusión, que dejarás en mí, y te juro por Dios, que no voy a llorar. Si me quieres marchar, yo no voy a impedir, tus sueños te voy a dar, haciendo más feliz, con nubes de cristal, dejando lo que yo has dado para ti. ¡Ringoberto Varón y Curoso Armando, en la ciudad de los parques! ¡Ringoberto Varón y Curoso Armando, en la ciudad de los parques! ¡Ringoberto Varón y Curoso Armando, en la ciudad de los parques! Un amanecer, tal vez una mañana hermosa volverás Porque alguna vez te darás cuenta que me amaste de verdad Y tarde será, porque si tú te vas yo no te esperaré Sí, me dolerá, pero no de esperar que tú quieras volver Y entonces volverás, recordando el amor que hoy tú quieres dejar Y sentirás dolor, preguntarás a Dios, Señor, ¿y dónde estás? Si yo era su ilusión Y ahora no buscarás, no escuchen otro amor Y entonces volverán momentos de pasión que me conmoverán Pero pudo por Dios que no voy a llorar Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy que no, si me toca vivir La experiencia no se amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Hoy me encuentro que es la triste verdad Que el creer está amarrado al sufrir Que el sentiré muerto en la soledad Y no voy a llorar Cuando te voy a partir Ya estaré de borrar Esa desilusión Queremos dar a seguir Y seguro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marcar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Gracias por ver el video Gracias.